Como reflejo de Luna En aguas hay cantos de ancestros mayores Y en San Juan y el beudo trepidantes al Pacífico van Y los mares se bañan terruño en un oleaje sin par Y la corriente de Jumbo la caricia ha jurado en la frontera Negro a cuna de ilustres novitas con su pasado sueña En el Atlántico a Candica por ganas aburró un paraíso de belleza Y sobre un suelo de metales preciosos Y su mina anda agonia y con voto Y allá en lo alto sobre la montaña el Carmen de Atrato Lloró la vuelta atado y pagado en un solo abrazo Bahía Solano, Pizarro y Muki en un mar de corales Y allá en Utría cantan las ballenas y se cruce hasta el valle Aquí nacimos en este terruño de sol y de lluvia Esa hermandad que nos hace familia y nos apretúa Un sentimiento que va en nuestra sangre parece un consejo Como se extraña este pueblo divino cuando uno está lejos San Pacho bendito San Pacho bendito San Pacho bendito San Pacho Off Música Entonces me la juego por ti, por ti yo me la juego de ruño Unidos todos los niches, oye, en un solo puño Entonces me la juego por ti, por ti yo me la juego de ruño Magia, talento y belleza es la herencia de mi tierra afuera Entonces me la juego por ti, por ti yo me la juego de ruño Aquí nací, aquí crecí y aquí se forjaron mis sueños Música Soy chocuano señores, con orgullo y honores Esta tierra es bendita, esta tierra es mi amor Alegra corazones, grande Y se añora, aquí crecieron mis alas Para alzar el vuelo, en una noche de luna En un consejo de abuelo, jugando en las calles En el aguacero En el aguacero Ahí Palayasquita Frankie Puesta No te olvides nunca, de tu tierra y tu ente Esos son valores Que se llevan de frente No preguntes que pueda hacer tu tierra por ti Sino que puedes hacer tú por tu tierra No te olvides nunca, de tu tierra y tu ente No te olvides nunca, de tu tierra y tu ente